papá crees que los desayeron de la niña toallita ya hicimos la limpieza ya lavamos los trastes fuimos a jalar agua ya no tienes permiso de salir por ningún lado porque el agua ya para andar peleando si bien quieren permiso hasta las tortillas para madriando que hay arriba y que hay abajo busquen oficios y así se mira que hicieron oficial bien trapeado bien limpio tienen ahí bien ordenado bien barrido allí no es tiempo para cuidando en la calle un oficio que hacer mejor una que ponga a lavar trastes otra que ponga a trapear o a soplar el juego y el juego también ahí están unos frijoles para adentro pues si no no quiero estar de galgo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí los vamos a poner a lavar los trastes Sí, busque un oficio que hace ropita también Trastecitos Comidita a los pollitos A los periquitos debes ponerle comidita Vaya, está bien entonces Queda sentenciada, nos va cuidadito con salir hoy Vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Te gustó ¡Buenas! Buenas Tia Buenas ¿Qué tal? ¿Talte regresas tia? Como ha estado tia? Ustedes que estas han estado bien ocupadas ¿Por qué se вечimos estamos lavando? El estado haciendo oficio Y Juan donde estásOTHER Nosotros queríamos ir con la toallita a bañar una poza y no quitarlo porque lo tengo que hacer un oficio. Solo nos dice que no salgamos y que hagamos oficio. Y ahí nos ha dejado aquel poco de ropa y los trastes. Yo no he terminado de hacer un oficio. Nosotros sí queríamos ir. ¿Y desde qué hora le dijéramos a ustedes que me hicieron? Desde la mañana ya de rato. Ya estamos haciendo oficio. Ya regamos las plantas. Lo dijo cuidadito con salirlo. Este Juan es bien ingrato con ustedes. No, pero si ustedes quieren ir a la quebradita a bañar, ¿se pueden ir? Yo me voy a encargar del oficio. Váyanse bien, tía. Entonces vamos a ir al terminal. ¿Cómo voy a terminar? No, yo me voy a encargar de eso. Váyanse bien, tía. Váyanse bien, tía. Váyanse bien, tía. Apuérdate que... Váyanse bien, tía. Váyanse bien, tía. Váyanse bien. ¿Y ustedes me pueden decir para dónde van? Allá a bañarlos. yo permiso ustedes que salieran por la casa les he dejado ustedes amenguelear van y el oficio patas arriba ya no ya lo hicimos ya no les meto una gran bejuqueada con este bejuco en verdad para donde don juan iba a trabajar pues en la casa les he dejado pero nosotros teníamos calor por eso íbamos allá a bañarnos allá en la poza pica las manos de bejuco es que no les he dejado chumpipeando ustedes en la calle en el camino donde quiera y no hay agua en la casa para que se bañaran también que llegó mi tía y ella lo dijo que vinieron es que estas tortillas a ver qué diablos se le ocurre en la cabeza lo que le gusta que ustedes anden mengueleando para arriba y para abajo en esa calle para arriba y para abajo pero ya vamos a arreglar pase 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 ya vamos a arreglar y este talento el suyo mire que allá iban las hipotas miradas para abajo y que traes pues es que lo que traigo cólera porque yo las dejé haciendo oficio si las hipotas haciendo oficio estaban si ahí yo les ayudé a lavar los trastitos los trastes les hacía falta ya que lavar y habían hecho todas las cosas ya habían barrido lavado la ropa y no sé qué es la amargura que traes no pero que no tenían permiso andar chumeleando ya en la calle que lo que buscan en la calle si un ratito salieron a bañarse y un ratito mediante que todo el día pasaban aquí encerradas haciendo oficio que haciendo una cosa que haciendo otra y entonces que salgan ellas a trabajar y mantener en la casa entonces así si va a estar mejor le va a estar a gusto ustedes que ellas salgan a trabajar diciendo eso que les tengo un ratito libre te estoy diciendo yo porque la cosa iba que para poder allá y algunas pilares pero imagínate que es todo el día pasan aquí encerrada en que vos en vez de dedicarle un poquito de tiempo ahí para qué para que ya sientan bien pues porque ahí se sienten mal me inete todas tristes están ahí las hipotas todas chico palabras mira ya ni diversión se les mira en la cara mira todas tristes si tenés razón se ven todas tristes pero ellas van a andar allá chumeleando calle arriba río abajo río abajo río abajo río arriba arriba y la casa hay patas para arriba no ya te digo pues que ya habían hecho todos los oficios y todo habían hecho ya si hay solamente la torpeada que le falta la torpeada la lava detrás de esta me confundiste ya de tantas que están ahora que te miro sacar con la cara toda amargada es que fíjate que prácticamente este están bajo del dominio mío hombre y van a hacer lo que yo les diga y van a salir cuando yo le tengo imagínate que te cuesta darle un ratito después de hacer el oficio pues que se vayan un ratito a divertirse a bañarse a quitarse el calor pero imagínate ahí mira cómo están todas tristes si tienes razón con todas tristes yo siento que lo que estás haciendo con ellas no está bien mira dedicarles un poquito de tiempo cuando terminen ellas de hacer sus quehaceres que vayan un rato a pasear darles permiso de algo no seas así con ellas pero imagínate la cara que les está enseñando cara de enojado bueno vamos a hacer una cosa entonces ahorita pues vayan a echar en su bañadita dar una vuelta pero con una condición ya llevan tiempo ustedes no se me vayan a ir a estar cuatro ni cinco horas allá vayan a bañar la buena a verte de que viéndolo bien pues éste le hiciste de entrar en razón y la verdad tienen hasta todas las posibilidades de salir pero también cuando yo les dé permiso verdad no que no vayan y pedir el permiso de la verdad que tienen la libertad de ellos también vaya viste que te digas yo tenía razón imagínate si vos las mantenés ay ay dios mano pero ya ves que todo con razón